Dos abogados cubanos viajan a España para solicitar a la Unión Europea que obligue al gobierno de La Habana que cumpla con sus compromisos internacionales. Nuestro corresponsal en Madrid, Miguel Manrique, estuvo con ellos. Vinieron de Cuba con el propósito de hacerse oír. El Ejecutivo, presidido por Raúl Castro, sigue sin ratificar los tratados que lo obligan a respetar los derechos humanos, civiles, políticos y económicos con los que se comprometió. Nuestra legislación vigente contradice la letra y el espíritu de ambos pactos de derechos humanos que hasta hoy el gobierno cubano no ha ratificado. Dichos tratados tienen mucha importancia al iniciarse conversaciones entre Cuba y la Unión Europea para relaciones comerciales y diplomáticas. España debe jugar un papel decisivo según sus colegas con sede en este país. Esta convocatoria lo que hace es llamar la atención al Partido Popular para que tenga esencialmente la voluntad y el deseo de, en el Parlamento Europeo, donde el Grupo Parlamentario Popular es mayoritario, de exigir que la ratificación de estos pactos sea un hecho real. La práctica de la abogacía en Cuba fue otro de los temas que se trataron durante la comparecencia. Sigue siendo difícil, pues la falta de garantías procesales es la nota dominante. No hay garantías constitucionales para las personas que están en un juicio y desde ese punto nosotros generalmente, hoy por hoy, estamos siendo detenidos arbitrariamente y se le está violando los derechos humanos a los cubanos. La propuesta de personalidades estadounidenses para que cese el embargo con respecto a Cuba no es del gusto del exilio en España. Afirman que es un asunto entre cubanos que solo a ellos compete dilucidar. Yo creo que meter a terceros actores en un problema que debemos resolver nosotros no nos ayudará. No nos ayudó el pasado ni nos ayudará ahora. Los tres profesionales del derecho coincidieron que no ratificando estos pactos, el gobierno cubano viola su propia constitución, pues en ella viene recogido lo ya negociado y firmado, tanto con la Unión Europea, otros países y organizaciones internacionales. Miguel Manrique Martí, Noticias.